Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 también hay gente que le gusta criticar y hay gente que no le gusta que te hiciera hay gente que le mata a salir a las misiones y hay gente que nunca sale a ninguna hay gente que le gusta que lo visiten para que lo anden cineando pero cuando el ve otro el no lo cinega nadie si si es perto no es que aquí no van a estar pero allá hay varios y no voy a estar diciendo que son indirectas estas son directas si no se que mensaje estaban esperando ustedes pero este es el material amén y este es el que esperábamos este es el que venido hoy si adiós adiós no 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 me dice la doctora a donde están las piernas de la muchacha aquí están y agarro la bolsa y se las suelto se las saco aquí están si ahí se las dejo no agarren a ustedes lo vuelvo a agarrar no 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 y oiga esto a malet es tan tremendo que dice la biblia que este viendo a sus tíos osea entre familia se le oponía en el camino yo lo vendría a todos y usted cree que eso hasta el día de hoy no se da yo lo vendría a todos creen que no hay esa rebelión a verla hasta dentro de los ministerios que apenas uno se viene levantando el que ya tiene varios años y este llegando viene y que será que viene tanto el que él está haciendo más que usted aquí nos cuentan los años la diferencia del poder yo lo vendría a todos porque él levanta del polvo aquí y el ministerioso y el ministerioso para aceptar la ONG y 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 así es hermano y 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 amor santísimo de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, amados, aquí nos está hablando de una guerra, y estamos en guerra. Desde que el Señor nos llamó, tenemos un enemigo, del cual, hermanos, no está lejos, anda el reedor de nosotros, viendo quién se descuida, pero bendito sea Dios, en su misericordia, en su bondad, aleluya, si usted es un siervo de Dios, una sierva de Dios, si le obedece, usted va y predica, cuando regresa, regresa contento, regresa alegre, aunque avise como la vida, el enemigo está enojado, el enemigo se enoja, cuando un hermano evangeliza, cuando un hermano predica en un parque, el enemigo está molesto, aleluya, aquellos venían felices, venían alegres los setenta, que habían hecho la obra de Dios, aleluya, pero en ese momento llegaron de Jesús, y le dicen nos, alegren por eso, porque venían felices, que los ciegos veían, los sordos oían, los paralíticos saltaban, pero hoy gloria a Dios, aleluya, hermanos, amados, y le dicen nos, alegren por esto, cis, alegren, 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 y gozaos, porque vuestro nombre está escrito en el疲ismo de la vida, amén, porque puede ser un buen predicador, puede ser un hombre que ponga las manos en sana, Pero eso no quiere decir que está salvo. Aleluya, hermanos, si no es Cristo el que prueba, y eres el que da la salvación. La victoria no es no, la victoria es el que piensa nosotros. Aleluya, hermanos, qué maravilloso verdad, cuando salió Israel de Egipto, de la casa del pueblo bárbaro, Judá fue a su consagrera de Dios, Israel en su señorío, que viste a su mar que huiste, y tú, por tanto, no lo viste a Dios, porque la presencia de Dios, Aleluya, todos se humillaban, todos se humillaban, pero ahí estaba Maletno, y a Maletno lo tenemos lejos, lo tenemos bien cerca, y a veces estamos aquí en el culto, y estaba en guerra, y está haciendo el hermano así, mire, necesitamos tener celos de Dios para esto, porque el que no tiene celos de Dios a todito le va a decir bienvenido, y no va a finar que lo que va a introducir. A veces nosotros los creemos tener más amor que Dios, eso se va metiendo, eso va contaminando. que hoy en día estamos viviendo, y nosotros vemos como el enemigo se está metiendo, está deteniendo las bendiciones, y es porque nosotros mismos le estamos dando lugar, y está deteniendo la bendición. En esta tarde, hermanos, el Señor nos está mandando una vez más. No hay que tenerle miedo, hermanos. El cristiano tiene que armarse de valentía, porque hay que derrotarlo, hay que vencerlo, y es de la fe que tenemos en Cristo que nos va a ayudar. Pablo le dijo, y en poco Dios va a poner a Satanás bajo vuestros pies, le dice. Nosotros tenemos que saber quién es el Señor, pero yo tengo que estar dispuesto. Amén, amén. Porque vivimos aquí hermanos, o no es obediente. Gloria a Dios. Ahí la aleluya. Cuando Dios ha dado diferentes ministerios, hermanos, hay hombres y mujeres de oración, hay otros que nos encargan de andar y orando, enseñando, a modo que los unos a los otros te ayudan, y en la iglesia va caminando. Dios. Gloria a Dios. Los chicos tienen que estemos juntos, hermanos. Amados hermanos, como les digo, Dios quisiera borrar esto, hermanos. Tenemos que tener dominio propio, hermanos. Aleluya. 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 de su excelencia que aquí los enemigos serán desmenuzados y todos los que se levanten los vas a hoyar le dice todo el que Dios ponga con nosotros hay un grande con nosotros todo lo que no hay que hacer alianza con él hermano ese es el consejo que hay que llevar no vayamos a unirnos con él todas mis palabras con las que les he saludado Dios les bendiga